¡Suscríbete! ¿O qué va? Mar know ¡El bebé, yo, yo, I'm gonna play by the superf 항상! ¡El bebé, yo, I'm gonna stand up! ¡El bebé, you know what to play when you stand up! ¡El bebé, to ride! ¡El bebé, to ride! ¡El bebé, yo, we already got the time! ¡El bebé, yo, I got the time! Coco, Coco no sabe qué pasa, Coco no sabe qué pasa. Se asustó Coco, se asustó, se asustó. ¿Qué sabía lo que pasa de la música? Muy bien. Y Coco tranquila. Muy tranquila, hasta Coco está tranquilísimo. ¿Verdad? Coco está súper tranquilo con esa música relajante. Ajá, hasta se puede dormir una persona con ella.